Hola amiguitos de Telemedellín, en este mes de Halloween vamos a consumir muchos dulces. Por eso me vine a un lugar en donde nos van a dar tips para cuidar de ellos. ¡Vamos! Me encuentro con Carolina del Valle, experta en nuestro cuidado de los dientes, y hoy nos va a dar una información muy importante para este mes. Bueno mamá, mira, te cuento. El dulce es importante que lo tengamos presente, que no solamente viene en el confit, en las golosinas, en los chocolates, que consumimos sobre todo en este mes, sino en otros alimentos, como el pan, la salsa, los jugos en cajita, los jugos que no son naturales, las mermeladas, entre otros. Y por último, danos dos tips para el buen cepillado de los dientes luego de consumir dulces. Bueno, súper importante, número uno, no acostarnos a dormir después de haber consumido alto contenido de azúcar, súper importante, muy buena higiene oral, tres veces al día cepillado y sea dental todos los días, mínimo una vez al día y mucho consumo de agua. Bueno amigos, espero que les haya servido de mucho esta charla con Carolina. Nos vemos en una próxima ocasión porque en Telemedellín, aquí te ves.